Estoy aquí llorando tu recuerdo Martes y viernes a las 12 y a las 20 horas Toda la información departamental, social y cultural En Catebeca Noticias Catebeca Noticias Martes y viernes a las 12 y a las 20 horas En una producción de Silvio Roberto Curvasier Por Catebeca, su televisión digital 2008